Difícil será poder olvidar tus ojos que tanto amé Y mientras la noche se va solo sé que ya nunca más vas a volver Y mientras la noche se va solo sé que ya nunca más vas a volver Dichoso de aquel que pueda besar tu boca llenada de amor Jardín que me diera la flor que por el frío del olvido marchitó Jardín que me diera la flor que por el frío del olvido marchitó Tus ojos de luna son y miel en tus labios hay Agüita que corre y se va, ya se va y tal vez ya nunca he de alcanzar Agüita que corre y se va, ya se va y tal vez ya nunca he de alcanzar Te quiero tener cerquita de mí Mi pañuelo volando irá hacia ti sobre tu cabello dormirá Mi pañuelo volando irá hacia ti sobre tu cabello dormirá Todo es ilusión, pero para qué tú ya nunca volverás Mañana seré para ti, ya lo sé, tan solo un recuerdo y nada más Mañana seré para ti, ya lo sé, tan solo un recuerdo y nada más Tus ojos de luna son y miel en tus labios hay Agüita que corre y se va, ya se va y tal vez ya nunca he de alcanzar Agüita que corre y se va, ya se va y tal vez ya nunca he de alcanzar Agüita que corre y se va, ya se va y tal vez ya nunca he de alcanzar Agüita que corre y se va, ya nunca he de alcanzar Nadie se va, ya se va y tal vez ya nunca he de alcanzar Gracias.